Digamos, redes de comunicaciones. Por ejemplo, lo más visto ahora son las comunicaciones móviles. La tecnología 4G, la tecnología 5G. ¿A qué se refiere 4G, 5G? G hace referencia a generación. Una tecnología de telecomunicaciones de cuarta generación, de quinta generación. Y obviamente de generación a generación hay una evolución en lo que es ancho de banda, una evolución en lo que es el throughput, la velocidad, una evolución en lo que es la capacidad en la que nosotros podemos adquirir, enviar y recibir datos. Más ancho de banda, más información. De repente habrán ustedes visto en la tecnología 3G, 2G, unas generaciones anteriores donde al ajuste se podía enviar textos, al ajuste, y se demoraba, o mensajes multimedia. Pero aquí con 4G y 5G podemos ir en todas las redes sociales tan rápido mirar un video así en vivo, y sin ningún tipo de latencia, o mínima latencia. Entonces, estas tecnologías también nosotros vemos en electrónica. Cómo migrar de 4G a 5G, que es la tecnología ahora de vanguardia. Entonces, para eso se utilizan redes de antenas. Acá tenemos, por ejemplo, una estación base celular. Ustedes habrán visto tal vez en su urbanización cerca, unas antenas en una configuración triangular. Entonces, esa es una estación base celular. Esa estación base celular, si no se ha percatado, brinda cobertura a una gran parte de la urbanización. Y no solamente hay una estación base, hay varias estaciones bases regadas por ahí cerca. Entonces, forman celdas, o forman células de cobertura. Y cuando pasamos de diferentes lugares de Trujillo, o en Lima, en cualquier parte del Perú o del mundo, vamos pasando de una celda a otra. Por eso es que estamos siempre con esa cobertura. Entonces, ese diseño de redes, de esta generación de estas tecnologías con las antenas, es lo que nosotros también nos dedicamos como una línea de especialización en telecomunicaciones. También tenemos los radioenlaces. Tal vez en una parte remota del Perú, por ejemplo, es difícil que llegue el Internet. Se puede realizar a través de los radioenlaces. Utilizar algunas antenas de alta ganancia para que se pueda enlazar a unas radioestaciones más poderosas. Aquí, a través, por ejemplo, de los microondas o radioenlaces. Esto se llama la transmisión por radio. Entonces, eso también forma parte de las telecomunicaciones. Y, obviamente, ¿por qué no hablar también de la fibra óptica? La fibra óptica nos ha ayudado prácticamente a tener todas las redes que converjan a varias tecnologías. Y no solamente eso, sino que gracias a la fibra óptica se ha podido interconectar diferentes partes del mundo. Son fibras ópticas intercontinentales. Acá podemos ver, por ejemplo, diferentes colores, acá en esta imagen, que están implementadas fibras ópticas de una parte del mundo, en este caso de Estados Unidos, Asia, por ejemplo, Colombia, Perú, ¿no? En este caso, por el Pacífico, en el otro lado del mundo. También hay diferentes ramificaciones de fibra óptica que han podido interconectar a diferentes países y gracias a su gran ancho de banda, ¿no? Transmitir una gran capacidad de información en segundos. Y también de las comunicaciones satelitales, ¿no? Sí, es muy difícil implementar un medio de transmisión guiado físico. Lo podemos hacer a través de un medio de transmisión no guiado, en este caso, por radiaciones electromagnéticas, ¿no? Entonces, también hay una gran, digamos, diversificación de satélites que se encuentran, pues, ¿no? Ahí, dando vueltas a la Tierra. Y gracias a ellos que tenemos cobertura, por ejemplo, del sistema GPS. Entonces, todos estos sistemas de telecomunicaciones también es una línea de especialización de la electrónica. Al igual que tenemos anteriormente el control de procesos industriales, lo que es la automatización, tenemos también aquí las telecomunicaciones, ¿sí? Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿cómo es que nosotros virtualmente, ¿no? Ahora, teniendo en contexto el tipo de educación donde estamos ahorita, podemos llevar a cabo todo ese tipo de ejemplos, ¿no? Bueno, cada uno de estos procesos, nosotros lo virtualizamos y lo llevamos a la práctica a través de algunos softwares de simulación, como, por ejemplo, el radio mobile, como, por ejemplo, el MATLAB y Simulín. Son softwares que nosotros los ingenieros utilizamos para simular, ¿sí? El OptiSystem también, para simular un problema, un contexto que se le presenta, se le da al alumno y le da la solución adecuada. Y en este software y en este programa, ¿no? Se cuenta con todas las herramientas como si tuviéramos los equipos, ¿no? Virtuales para seleccionar, arrastrar y hacer la interconexión y poder dar la solución a un determinado problema. Ya luego, eso, luego de virtualizarlo, luego de solucionarlo a través del software, lo llevamos a la práctica, ¿no? Lo llevamos a la implementación en los laboratorios. Esto es lo máximo también, una de la línea de especialización también que nosotros sacamos bastante pecho, ¿no? Es uno de nuestros fuertes, y acá lo han vivido también los mismos alumnos de electrónica de UPAO, es la robótica. Acá en la robótica, tenemos diferentes tipos, ¿sí? O clasificación dentro de la robótica. Tenemos, por ejemplo, la robótica de competencia. La robótica de competencia son aquellos pequeños robots que son implementados, ¿sí? Para realizar cierta competencia en específica. Por ejemplo, este de aquí es un seguidor de línea. ¿A qué se dedica un seguidor de línea? Como su nombre lo dice, está programado para seguir una determinada línea en el suelo o en el piso que esté sombreado de color negro o puede ser blanco también, ¿no? Entonces, la competencia aquí es de qué tan bien hagas tu robot para que haga todo este recorrido sin fallar en el menor tiempo posible. Ah, entonces, hay aquí, digamos, competencias entre diferentes alumnos, entre diferentes ciclos dentro de la carrera o también hemos tenido la competencia entre diferentes colegios a través del RoboCup UPAO. ¿Sí? O este... Esto fue antes de la pandemia. Tuvimos aquí una... un certamen. Invitamos a diferentes colegios y nosotros mismos, los docentes, junto con los alumnos de electrónica, capacitamos aquí a un grupo de alumnos que estaban interesados en electrónica. Entonces, a estos muchachos los capacitamos, ¿no? Ellos construyeron ya sus propios robots seguidores de línea, ¿sí? Concursaron, cada colegio concursó, acá están las pistas donde se colocaban los carritos, seguían sus líneas y el mejor, pues obviamente, se llevó un premio, ¿no? Entonces, ya de aquí, ya nos conocíamos y luego ya nos encontramos en la carrera, en los laboratorios y ya estaban ya empapados ya con este tema de la robótica de competencia. Igual, ¿no? Tenemos software de simulación y acá nosotros programamos, implementamos luego de la simulación, ¿no? Estos son, por ejemplo, alumnos que ya egresaron, ¿no? Son alumnos del... en ese tiempo fueron del octavo, no menos ciclo que este... ganaron una competencia nacional y luego se fueron a Rumanía a competir internacionalmente, ¿no? Entonces, tenemos aquí alumnos, exalumnos en este caso que poco a poco iban aprendiendo dentro de la carrera, poco a poco iban mejorando hasta que al final tuvieron, pues, una gran implementación en lo que es la robótica también y fueron a competir en el extranjero. También tenemos otra... otra clasificación en la robótica que es la educacional en la industrial, ¿no? Utilizamos, por ejemplo, robots los llamados los Mindstorms, ¿sí? Estos robots que son como unos legos que se pueden ensamblar para diferentes fines y reprogramar también. Los muchachos también realizaron una mano aquí, se puede llamar una mano robótica donde es sensible al movimiento, ¿no? Tiene sensores musculares y se puede esto monitorear en una computadora a través de alguna aplicación también. Y por aquí tenemos una parte de la robótica industrial, ¿no? A través de los brazos robóticos para la manipulación y operación en procesos, ¿no? Eso también forma parte de los laboratorios, ¿sí? Y también hay una parte de simulación y una parte de verificación en los laboratorios de electrónica, ¿no? Entonces, esto también es una línea de especialización muy, pero muy rankeada en electrónica, ¿no? La robótica. También tenemos el desarrollo de sistemas embebidos, ¿no? El IoT. El IoT es el Internet de las cosas, ¿no? Entonces, aquí lo que utilizamos ya son placas, por aquí se puede observar, son placas prediseñadas, tal vez los que están interesados en electrónica, ¿no? Y han trabajado ya con el Arduino o con el Raspberry o con cualquier otra placa de desarrollo, se le llama hardware libre, que podemos adquirir y sobre ello podemos realizar diferentes tipos de trabajos de electrónica. Por ejemplo, uno de los más famosos es la domótica, ¿no? ¿Cómo nosotros trabajamos aquí con la domótica? Primero realizamos una maqueta, dentro de esta maqueta colocamos luces LED simulando como focos por aquí o lámparas. También tenemos, por ejemplo, puertas aquí que están accionadas por pequeños motores, ¿no? Y cada uno de estos actuadores está controlado aquí por una aplicación en el celular. Entonces, simplemente creamos nuestra aplicación utilizando un software ¿sí? Basado en iOS o en Android, ¿no? Y damos aquí, por ejemplo, en seleccionar para activar alguna lámpara, para, por ejemplo, que arranque algún motor, por ejemplo, para deslizar alguna cortina, ¿no? Etcétera. Y al final presentan por los muchachos sus proyectos, ¿no? Sus proyectos de casa domótica, por ejemplo. Todo esto es controlado otra vez, como siempre menciono, por las redes. Todo ahora está interconectado. Redes inalámbricas como el Wi-Fi, todo está controlado acá por un router principal en casa, ¿no? Todo está conectado a la red, ¿sí? Y estas interfaces lo podemos crear rápidamente utilizando alguna aplicación en la web o, si no, algún software también que nosotros manejamos en electrónica, por ejemplo, el avión. ¿Sí? Acá tenemos, ¿no? Entonces tenemos la domótica, aplicaciones en hardware libre, como por ejemplo el Arduino y la Raspberry Pi, los que son muy conocidos, muy rankeados y muy famosos aquí en el mundo de la electrónica. Acá, por ejemplo, tenemos nuestra malla curricular, ¿no? Son cinco años de la carrera, están divididos en diez ciclos. Desde el primero hasta el cuarto ciclo, pues tenemos las ciencias básicas, ¿no? Las ciencias básicas para tener todos los conocimientos previos que nos puedan ayudar luego a especializarnos por aquí, a partir del cuarto o quinto ciclo, ya, y decidir en qué rama voy a ir. Si me dedico, por ejemplo, al desarrollo de sistemas envividos, si de repente me voy a la robótica, si de repente me voy a las telecomunicaciones o a la automatización o control de procesos industriales. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos ya a partir del octavo, noveno y décimo ciclo, en los últimos ciclos tenemos ya cursos selectivos, ¿no? Como por ejemplo, tenemos aquí comunicaciones móviles, ¿no? Conexión de redes, sistemas mecatrónicos y robóticos, instrumentación industrial, sistemas telefónicos, control, automatización, audio y televisión digital, o sea, aquí prácticamente a partir del quinto ciclo, el futuro ingeniero electrónico observa y analiza, aparte de sus gustos y sus preferencias, ¿no? A qué es lo que se va a dedicar, ¿no? Si es a la automatización, si es a las telecomunicaciones, a la robótica, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos una excelente distribución de los cursos en la malla curricular, ¿correcto? Y tenemos una excelente plana docente pues que nos va a ayudar a través de toda la carrera a seguir con nuestros objetivos hasta llegar obviamente a la culminación y a la elaboración de nuestra tesis y proyecto final de la carrera, ¿no? Bueno, el ingeniero electrónico al fin, al final, al fin y al cabo, luego de terminar por aquí la carrera, tiene las siguientes competencias, ¿no? Que usted, ¿no? va a poder lograr, va a diseñar, planificar, evaluar, a construir, instalar, integrar, operar y administrar todo tipo de tecnología electrónica, ¿no? ¿De qué tipo? Me preguntarán todas estas líneas de especializaciones que hemos visto. Automatización, telecomunicaciones, robótica, sistemas de medidos, domótica, internet de las cosas, redes, etcétera, ¿no? Obviamente, teniendo las recomendaciones técnicas y la normatividad del caso, ¿no? También, identifique y resuelve problemas de sistemas de telecomunicaciones, como lo estaba mencionando, automatización industrial y robótica, ¿no? Acá viene también el tema del medio ambiente, un tema que se está, es hoy en día, muy, pero muy comentado, que se tiene que tener el alto sentido de responsabilidad social, obviamente. Desarrollar su autonomía laboral, ¿por qué no? ¿No? El profesional también puede utilizar todo lo aprendido para poder formar su empresa, ¿no? En la empresa de cualquier línea de especialidad, de automatización, de telecomunicaciones, de robótica, etcétera, ¿no? Y ya puede tener ahí una autonomía laboral. Y participar, obviamente, en actividades de investigación. A través del colegio de ingenieros, por ejemplo, se han desarrollado bastantes equipos, por ejemplo, un respirador artificial, ¿no? En este caso, que están faltando bastante por estos casos del COVID, ¿no? Se pueden formar actividades de investigación, grupos interdisciplinarios, ¿no? Por ejemplo, para poder un ingeniero aportar cierta opinión, otro ingeniero aportar otra idea, formar todo un conjunto de ideas, plasmarlo e implementar, por ejemplo, algún tipo de proyecto. Campo laboral, ¿o qué nos podemos dedicar como futuros ingenieros electrónicos, ¿no? Desempeñar un amplio campo laboral en las modernas empresas, sin ir tan lejos, por ejemplo, a Barrick, ¿no? Por ejemplo, al Grupo Gloria, Cartabio, ¿no? Casa Grande, a las grandes minerías también, a los sectores manufactureros, industrias alimentarias y agrícolas, sector de servicios y mantenimientos, ¿no? Empresas operadoras de telecomunicaciones, radiodifusión, ¿no? O colaboradores de operadores o integradoras de servicios de robótica y automatización industrial. ¿Qué más? Usted también podrá realizar consultorías, ¿no? Asesorías y actividades de investigación. Ya una vez implementada, por ejemplo, su empresa, en el área de servicios, por ejemplo, puede usted ya dar algún tipo de referencias, ¿no? Asesorías, ¿correcto? No solamente para privados, sino también para el Estado. ¿Sí? Bien, dicho esto, espero que haya sido conciso, ¿no? Haya sido también para usted, los futuros alumnos, ¿no? Que haya resolvido tal vez alguna de sus, o resuelto algunas preguntas, porque generalmente cuando uno tiene dudas de alguna carrera, ¿no? ya sea de electrónica o de cualquier otra carrera de ingeniería, de ciencias de la salud, tiene una idea vaga más o menos de algunos familiares o de algunos amigos que les han comentado, ¿no? Por ejemplo, en electrónica siempre dicen, ¿no? ya vamos a tener aquí a alguien que nos va a ayudar para solucionar problemas como por ejemplo en el arreglo de electrodomésticos, planchas, ¿no? licuadoras, pero electrónica es más allá de eso, ¿no? Es mucho más allá. Me gustaría también que también visiten los laboratorios de electrónica que están muy bien implementados, ¿sí? Tenemos ahí grandes equipos, instrumentos de medición que nos ayudan a nosotros también a virtualmente, obviamente, ¿no? Que nos ayuden a nosotros a poder llevar lo que vemos en las simulaciones a la práctica, ¿no? A la implementación. Como siempre le digo a mis alumnos, ya luego volveremos a los laboratorios para todo lo que hemos visto virtual y todo lo que estamos viendo aquí en simulaciones lo llevemos a la práctica finalmente, ¿no? Bien, Sí, Ingeniero Alejandro León, hay algunas preguntas que queremos hacer para un poco ilustrar también a los chicos acerca de la carrera de Ingeniería Electrónica. Por ejemplo, nos preguntan acerca de la electrónica digital, ¿qué es exactamente la electrónica digital? Tan de moda que se ha puesto este nombre, ¿no? Lo digital, hoy en día. Así es. Sí, a ver, dentro de la electrónica tenemos la electrónica analógica y la electrónica digital, ¿no? La electrónica digital está más que todo orientado, ¿sí? A tensiones pequeñas, ¿no? De cero voltios y de cinco voltios. Entonces, cero voltios y cinco voltios hace referencia o corresponde a un uno lógico o cero lógico, o un uno digital y cero digital, ¿no? Entonces, estos voltajes ya estandarizados o estos estados lógicos es lo que utiliza. Al fin y al cabo, ese cero y uno es un cero y uno binario, ¿no? Que utiliza ese lenguaje la computadora para que puedan comunicarse con ese lenguaje de unos y ceros, se puedan comunicar y puedan llevar entre, por ejemplo, un microprocesador, por ejemplo, un Arduino, una Raspberry, puedan llevar con un protocolo de comunicación y llevar información, ¿no? Más que todo, esa es la diferencia entre la digital y la analógica. La analógica, sí interviene, por ejemplo, señales analógicas como por ejemplo una señal de voltaje de 220 voltios en alterna o una corriente, por ejemplo, también de un motor eléctrico, ¿no? Pero en este caso los sistemas digitales están basados en unos y ceros binarios o lógicos, ¿no? Es el lenguaje que utilizan las computadoras para que se puedan comunicar, por ejemplo, ¿no? Muy bien, y también nos habló acerca de la robótica y hoy en día que todos hemos sido testigos de este robot que ha llegado a Marte, enviado por la NASA, el Perseverance, los chicos como que tienen un poco las ganas de saber hasta qué punto ha intervenido o cuál es la labor exactamente específicamente de un ingeniero electrónico en esta fabricación de este robot y el Perú está preparado en cuanto a la tecnología como para y la capacitación también como para poder exportar por decirlo de alguna manera ingenieros electrónicos a lugares tan importantes como la NASA. Sí, así es, correcto, sí. el alcance que podamos tener, nosotros fabricamos, diseñamos las placas electrónicas, ¿no? Aquí, por ejemplo, el Curiosity o cualquier otro robot que haya sido lanzado, por ejemplo, en la Luna o alguna otra expedición, tienen partes mecánicas, partes electrónicas y naturalmente en la parte electrónica un microprocesador, un microcontrolador, ¿no? Dentro de ese procesador, de esa cabeza, ¿no? Va el programa. Entonces, nosotros como electrónicos en primer lugar diseñamos e implementamos esas placas electrónicas que están en diferentes lugares, ¿no? Llevando ahí toda esa información en ese microcontrolador, en ese microprocesador. El programa también nosotros lo diseñamos poco a poco y lo quemamos en el microcontrolador. Cuando digo quemar es lo programamos prácticamente, ¿no? Entonces, un robot está constituido por una cabeza, por el microprocesador, el microcontrolador y sus periféricos. Los periféricos son los sensores. Así como nosotros, los humanos, ¿no? Tenemos diferentes formas de poder captar señales desde nuestro entorno a través de nuestros cinco sentidos, ¿no? Los robots o cualquier otro proceso industrial tiene también sensores. Estos sensores son los que captan la señal del entorno, ¿no? Por ejemplo, nivel, por ejemplo, temperatura, por ejemplo, caudal, cualquier variable física que nos interese, nosotros lo podemos captar con esta información, con estos sensores, procesar y llevar a una etapa de actuación, ¿no? Por ejemplo, que se activa un motor, que se activa alguna válvula, etcétera. Entonces, nosotros diseñamos las placas electrónicas en función a los requerimientos, programamos a los microcontroladores para que puedan captar información de los sensores y podamos nosotros enviar luego señales de actuación. Prácticamente, esto es lo que estamos nosotros diseñando, ¿no? Aquí en un robot, por ejemplo. Muy bien, aquí tenemos otra pregunta de Juan Rodríguez. ¿Una persona que se tituló de técnico electrónico puede convalidar y sacar su título de ingeniero electrónico en menos años? Esa es la pregunta que nos hace Juan Rodríguez. Claro, claro, así es, así es. Acá nosotros tenemos, permítame mostrarles, aquí, acá tenemos, en nuestra malla curricular y de repente en este caso que me comenta en la parte de un técnico electrónico ya han tenido tal vez algún curso que han llevado que estén en común en la malla curricular de la profesión de ingeniería electrónica como también en la malla técnico. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se comparan ambas mallas, ¿no? Se comparan cursos. ¿Qué es lo que ha llevado? Entonces, viendo ahí los cursos que estén en común, ¿no? Se lo considera ya que ha llevado este curso y prosigue con el curso, ¿sí? Dentro de la línea de especialización. Entonces, no es que lleve todos los cursos desde el primer hasta el décimo ciclo que ya viene el tema de convalidación. Entonces, una vez convalidados sus cursos ya empieza, empezaría en todo caso a partir del curso en donde le falta para llevar o llegar a la competencia dada, ¿no? En este caso hasta el décimo ciclo o algunos cursos ya de especialización. Pero sí, de los cinco años se puede reducir incluso a más, a tres años o a dos años y medio, por ejemplo, que hemos tenido este caso con algunos muchachos. Así es, es factible eso. Muy bien, respondida la duda entonces de Juan Rodríguez. Ahora ya para finalizar, ingeniero Alejandro León, cuéntenos de su experiencia como alumno de Ingeniería Electrónica de UPAO, ¿cómo es vivir esta profesión o esta carrera en todo caso, primero, ¿no? Como carrera dentro de la Universidad Privada Antenor O'Reo. Bueno, excelente, excelente. He tenido desde primeros ciclos y muy gratas y muy gratas y bonitas experiencias llevadas desde los laboratorios ahí en UPAO, en la parte de programación, simulación, ¿no? En la parte de ciencias básicas, recuerdo que a mí me encantaba, me fascinaba mucho la física, ¿no? La experimentación, posteriormente, eso ya se aplica ya a proyectos ya de, más que todo, ya en la parte de física, sabrán, hay una parte de física del electromagnetismo, ¿no? Una parte de electricidad, es ahí donde nos enganchábamos y lo llevábamos ya a la parte aplicativa. Ya realizábamos a partir del cuarto, quinto ciclo, a través del análisis de redes eléctricas nuestros propios, primero con el protoboard, ¿no? Luego con la baquelita, ¿no? Ya realizábamos nuestros propios diseños electrónicos y esto ya lo aplicábamos para diferentes ámbitos, diferentes tipos de aplicaciones para, por ejemplo, automatizar algún proceso, ¿no? Comprábamos también nuestros sensores, nuestros actuadores, programábamos PICs, microcontroladores, ahora el Arduino, ahora la Raspberry, antes, en mi época, nosotros teníamos que construir pues todo eso, ahora es un poco más fácil porque en la mayoría de los casos estas placas ya vienen diseñadas, ¿no? Para poder, digamos, realizar ya más fácil algunas aplicaciones, ¿sí? Pero de todas maneras, toda esta experiencia al final me ayudó para formar incluso mi propia empresa, posteriormente aplicar ciertos conocimientos y ahora pues y ahora pues estar aquí en UPAO todo lo que he aprendido toda esa experiencia pues plasmarlo y llevarlo también hasta los alumnos, ¿no? Llevar toda esta nuevas tecnologías como por ejemplo la cuarta generación, la revolución industrial, las telecomunicaciones, el 5G, ¿no? Por ejemplo, o dentro de la robótica también para realizar grandes proyectos como por ejemplo estos vehículos de transporte, ¿no? En fin, yo les invito a cada alumno que esté mirando, cada estudiante, para que forme parte de esa gran carrera que es de tecnología y lo último que veremos pues aquí en la ciencia, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, ingeniero Alejandro León nos ha quedado clarísimo, gracias por toda esa información, por habernos compartido su experiencia y todos estos conocimientos, ¿no? De una manera precisa, sabemos que también los asesores de UPAO van a brindarles la información a través del chat a todos los interesados. Muchas gracias, ingeniero Alejandro León. A ustedes, muchas gracias. Buenas tardes también, muchas gracias. Muy bien, nosotros continuamos en nuestros talleres virtuales, nuestros talleres vivenciales. UPAO 2021 hemos estado con ingeniería electrónica. Interesante, ¿no chicos? ¿Se imaginan irse a la NASA a construir uno de estos robots que están llegando al Marte, lo máximo, a la Luna? ¿Por qué no? Pueden ser parte del proceso de estas expediciones y por supuesto hay que prepararse, así es que ya saben chicos, otra de las opciones, si bien bacanes, es ingeniería electrónica dentro de la universidad privada ante Noro Reo. Continuamos nosotros con nuestras charlas, todavía nos quedan dos más, pero ahora ahí vemos que están nuestros asesores UPAO dando toda la información necesaria. Nos vamos a hacer el recorrido para que sepan que tenemos nuestro canal de YouTube, si te olvidaste, ya sabes, aquí tenemos nuestro canal de YouTube donde descubre UPAO donde pueden encontrar todos los videos desde el día de ayer que hemos iniciado estos días de talleres virtuales UPAO 2021 desde el día de ayer jueves, nueve carreras profesionales, hoy nueve carreras más que se van sumando, también la presentación de estos talleres en vivo, pueden chequear ahí la transmisión en vivo, en descubre UPAO, YouTube, descubre UPAO, el canal, el canal de UPAO, así es, así es que ahí pueden encontrar toda esta información que estamos brindándoles y también pueden chequear los talleres punto, o mejor dicho, el enlace de talleres punto UPAO.edu.pe, la zona de talleres vivenciales, donde puedes elegir tu zona y potenciar tu talento. Tenemos seis zonas que ya las están viendo aquí, bastante interactivas, zona de talleres vivenciales, zona vocacional, zona admisión, zona padres, visita tu campus y zona divertida, la zona divertida, hoy a las ocho de la noche vamos a cerrar con una, con un cierre de gala, ¿no? Hoy día a las ocho ingresan a tu zona divertida, ya les voy a contar que a las ocho de la noche vamos a tener una presentación muy bacán, animatísimo, ¿qué es animatísimo? A ver, deslizan ahí, chicos, deslizan y en animatísimo van a poder encontrar un show que trae lo mejor de los animes y videojuegos en un formato musical de cámara y sinfónica, no se lo pierdan, hoy en nuestro cierre de gala a las ocho de la noche pueden inscribirse todavía, ya estamos en la cuenta regresiva, nos quedan casi dos horas y un poquito más, dos horas ya para redondear, y la inscripción es totalmente gratis, los cupos, eso sí, son limitados, chicos, es que apresúrense de inscribirse para que puedan ser parte de este show de cierre hoy día en los talleres virtuales UPAO 2021 a las ocho de la noche, animatísimo, el show que trae lo mejor de anime y videojuegos, así es, es una presentación musical, un poquito les voy a contar, de covers, de canciones de los originales, ¿correcto? son versiones de las canciones que ustedes han escuchado en los animes y en los videojuegos, allí se inscriben, ¿ok? Y también no olviden que los cupos son limitados, así es que apresúrense, por favor, chicos, apresúrense, porque eso va a estar buenísimo, no se lo pueden perder, acá tengo una indicación rapidito, vamos a ver qué nos dice, vamos a ver, ¿verdad? Listo, bueno, saben que tienen que compartir entonces esa información en talleres.pau.pedud.pe ya se viene la charla de ingeniería civil, ahí están todos los que quieren ser parte del mundo en la construcción aquí en el norte peruano o en el país en general con la charla de ingeniería civil, no se lo pueden perder que está buenísimo, ¿ah, chicos? Están ahí bastante interesados y están activándose a través del chat y eso nos gusta muchísimo. Bueno, muy bien, chicos, entonces ya nos vamos de esta plataforma, vamos a cerrar esta sala y vamos a retornar en unos cinco minutos más para abrir la nueva sala y ser protagonistas de la charla de ingeniería civil aquí en los talleres vivenciales UPAU 2021. Regresamos en cinco minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!